Capital Semilla es el programa de financiamiento de créditos de honor a tasa cero que promocionamos desde el Ministerio, desde la Dirección de Apoyo al Joven Empresario, donde tratamos básicamente de fortalecer todo lo que es el sector emprendedor y los pequeños pymes para que puedan acceder al capital inicial que necesitan para llevar adelante sus proyectos productivos. Hoy, por suerte, pudimos articular acá con algunas cooperativas, instituciones con las que sabemos que hay que trabajar mucho y fortalecer no solamente la parte de industria, teniendo en cuenta que para nosotros industria a nivel nacional es no solamente las grandes industrias son metalúrgicas, sino aquel que fabrica desde una tapita, aquel que fabrica máquinas de alta complejidad. Sabemos que el sector emprendedor joven es un sector en el cual nosotros tenemos que trabajar mucho y fortalecerlo porque no solamente queremos fortalecer la parte industrial, sino que asimismo esto va retroalimentando y alimentando lo que es nuestra economía. Y sabemos que una economía interna fuerte nos va a ayudar para sostener esta estabilidad que tenemos hoy por hoy en el país. Y bueno, desde nuestro director, desde la ministra Deborah George y la presidenta lo han dicho, ha hecho hincapié, no solamente fortalecer los sectores industriales en términos regionales, sino también lo que es la parte económica, sobre todo haciendo hincapié en los jóvenes emprendedores, que son el futuro de la industria nuestra. Nosotros sabemos que el sector emprendedor, una de las grandes dificultades que tiene a veces es que tienen grandes ideas y no saben cómo traducirlas a papel o a números también. Nosotros desde el ministerio, obviamente por ser un concurso, tenemos que evaluar los proyectos que se van presentando a lo largo de toda la extensión territorial y van siendo seleccionados aquellos, o los mejores proyectos o aquellos que mejor presentados están.